Vamos a cambiar de tema porque mientras hay frío en algunos sectores del país, en otros puntos el calor está afectando. Me refiero a que un incendio forestal activo en el departamento de Sololá ha consumido ya más de 40 hectáreas de bosque. Los bomberos mantienen la tarea para sofocar el fuego. Fuego y mar. Un terrible siniestro ha preocupado a toda la población de Sololá y a las autoridades respectivas que han declarado alerta amarilla institucional. Este masivo incendio ha arrasado con más de 20 hectáreas. Tenemos conocimiento que por el momento son bosques los que se están consumiendo por este incendio que se generó durante esta semana en Sololá. En el 2016 más de 600 incendios se registraron en el territorio nacional y es preocupante que en los primeros días de enero al menos 150 incendios han consumido cientos de áreas verdes. Por ello hacen un llamado a la población para evitar una tragedia. Se ha estado coordinando con las diferentes estaciones, estamos enviando un alrededor de 30 elementos al lugar y las recomendaciones necesarias para la población es más que todas las personas que se dedican a la agricultura. En este tiempo pues que ya están sacando lo que nosotros llamamos el rescoldo de lo que es la milpa, pues muchos de los agricultores la queman. Esto hace que a veces se les escape de la mano o no al momento no la apaguen bien. Esto produce que los vientos pues se lleven en lo que son brasas o chispas a lo que son los bosques y hay material pues seco, hojas secas y esto hace que se propague rápidamente. A pesar de los esfuerzos, combatir las llamas en Sololá es un trabajo sumamente complicado, pues el ingreso a la zona afectada es todo un reto. Difícil, entonces por eso, por tal razón, Bomberos Municipales Departamentales ha adquirido este tipo de equipo, que son bombas acuáticas. Esto nos ayuda a nosotros mucho en el tema de sofocar incendios forestales. Al menos 30 socorristas serán enviados a los bosques de los pueblos que se ven afectados por este incendio forestal.